Actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. Agustín Rangugli, un periodista sin libreto. Agustín Rangugli, un periodista sin libreto. Evolucionar y triunfar en el mundo de los negocios y en el mundo de la cultura en general. También, por supuesto, en cualquier actividad que uno desarrolle. Vamos a conversar con Jairo Cruz. Él es coordinador de marketing y admisiones de UIC, School of Global Management. También, una universidad que acaba de instalarse aquí en la ciudad de Miami, ganando mercado y ya haciéndose realmente muy conocida en el mundo universitario. Jairo, ¿cómo te va? Un gusto saludarte. Bienvenido a TV Radio Miami. Muchas gracias, Agustín. Muy complacido de estar aquí y aceptar tu invitación. Para nosotros es muy importante que tu mensaje llegue a muchísima gente porque el mundo de la educación cada día se acerca más a la gente que necesita abrirse camino para triunfar en la vida. Y sobre todo, para conseguir empleo y para desarrollarse intelectualmente. ¿Cuáles son las áreas que ustedes ocupan? Bueno, mira, aquí esta es la Universidad Autónoma del Caribe. Esto es una universidad colombiana con ya 49 años de experiencia. El próximo año estamos cumpliendo 50 años de experiencia. Y tenemos esta subsidiaria, esta sede aquí en la ciudad de Miami, que se llama UAC School of Global Management. UAC, de las siglas Universidad Autónoma del Caribe. Somos la primera y única universidad colombiana ya acreditada aquí en los Estados Unidos. Y estamos muy complacidos de tener el programa de management. Lo tenemos a nivel de asociado, bachelor y master. Ah, qué bien. El associate, el bachelor, que es la carrera profesional, y la maestría, que es el colbrado. Sí, evidentemente uno de los aspectos fundamentales es las distintas posibilidades en cuanto a horarios para que la gente pueda concurrir a las clases. ¿Qué tipo de horarios? Sé que son flexibles. ¿Cuáles son las posibilidades? Sí, correcto. Nuestros horarios son totalmente flexibles. Están hechos para personas que trabajan acá en los Estados Unidos. Es así como tenemos nuestras clases entre semanas, de 7 de la noche a 10 de la noche. Y los sábados de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Ajá, muy bien. Sé que también ustedes van a dar cursos de inglés. ¿Qué tipo de característica tiene ese curso y cuándo empieza? Ok, los cursos están comenzando a partir del 9 de mayo aquí en la universidad. Se llama American English, el curso de inglés, y está precisamente desarrollado para personas que trabajan. Vamos, es totalmente flexible. Los horarios usted puede tener las clases en la mañana, al mediodía, en la tarde. Cuando usted tenga la disponibilidad para tomar esas clases, o incluso en la noche, usted nos dice a qué hora es que usted quiere venir. Y va a depender del número de veces por semana que usted quiera venir a las clases. Es como un entrenamiento para poder tener un inglés profesional. Esto es en asocio con la Universidad de Oxford. Y es American English, se llama nuestro curso. Ah, interesante. Interesante. Sé que ustedes tienen una característica también muy útil para mucha gente que anda buscando cómo homologar las carreras estudiadas en otros países de América Latina. ¿Qué están ofreciendo? Sí, mira, nosotros podemos recibir títulos universitarios de otros países latinoamericanos. Aquí los ayudamos con la homologación. De modo que lo que tienen que traer es el diploma y tienen que traer sus transcripts, sus calificaciones de la carrera que hayan hecho en sus países. Y con eso, los homologamos, hacemos la equivalencia a un bachelor de los Estados Unidos y pueden continuar con sus estudios de educación superior y poder hacer la maestría. Podemos recibir de cualquier país latinoamericano. Asimismo, si de pronto lo que hizo fue el bachillerato, o lo que llamamos aquí high school, lo hizo en un país latinoamericano, también podemos hacer la homologación de un high school de aquí, de modo que puedan continuar con sus estudios de asociado o de bachillerato. Interesante. ¿Están ubicados en la zona de Doral? Correcto. ¿En qué lugar preciso tienen allí las aulas? Estamos en nuestro campus, está estratégicamente ubicado muy cerca a las intersecciones del Dolphin Expressway y de la Palmetto Expressway. Estamos en toda la calle 12 con 79 avenidas. ¿Todas las clases son presenciales, Jairo? Sí. En este momento las clases son presenciales. Más adelante vamos a estar lanzando otro tipo de programas en línea o semi-presenciales, pero en este momento nuestras clases son presenciales. Las clases son en inglés, pero hay ayuda para los estudiantes que no tienen inglés como primer idioma. Jairo, como tú bien sabes, cualquier estudiante hoy siempre tiene la gran preocupación de cómo resolver el tema económico, el tema de acceso a una universidad. Regularmente las universidades tienen planes de facilidades y también facilitan las condiciones para que la gente pueda ingresar, pero en muchos casos son caras, o sea, son fuera de las posibilidades económicas de jóvenes. ¿Y qué posibilidades económicas brindan ustedes? Bueno, fíjate, en este momento nosotros, ya que nos salió la acreditación, nos encontramos en los procesos de, uno, poder reclutar estudiantes internacionales, poder otorgar los documentos I-20 necesarios para poder aplicar para una visa de estudiante, y por otro lado también estamos esperando por la aprobación del Title IV, que es la de dar fondos federales para préstamos estudiantiles. Mientras eso no sale, hay una serie de becas directamente de nuestra institución, becas que cubren hasta 70% de la matrícula para las personas que califiquen. Entonces, básicamente para personas que no necesitan de una visa de estudiante, pueden aplicar para este tipo de becas, ya sean ciudadanos, residentes, que tienen un asilo, o que tienen una visa inversionista, o que tienen una visa de trabajo, pueden aplicar para esta beca. Cualquier persona que no necesite de una visa de estudiante, puede acceder a una beca con UACI en su blog global marketing. Bien, aquí vamos a poner todos los datos de la ubicación y los teléfonos, cómo la gente puede comunicarse con ustedes. Jairo, muchísimas gracias por este inicio de información, seguramente habrá mucha y lo iremos consultando durante los próximos días, si te parece bien. Sí, me parece muy bien, muchísimas gracias Agustín. Pueden revisar nuestra página web, es www.uac.edu. Perfecto. Jairo Cruz, muchísimas gracias por estos minutos, un gran abrazo. Muchas gracias a ti Agustín. Hacemos la pausa, venimos enseguida. Sumamos más de 10 millones de suscriptores, ahora también puedes vernos. En Roku, gracias por su apoyo. TV Radio Miami. Buen día. Buen día. Buen día. Hola, buen día, chicos. Buenos días. Buenos días. Buen día. Buen día, Susi. Buen día, Susi. Saluda del señor o... Podemos dormir juntos. Buenos días. Buen día. Buen día. Bueno, como decíamos, para la zona azul... La buena costumbre de saludar, contagiémosla. Respeto, solidaridad, unión, honestidad. Contagiemos valores.